El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes todos al pecho y uno arriba, saludo motero. Tengo puesta hoy la camisa del evento de Pereira. Aquí como ustedes pueden ver, está Pereira by Week. Póncheme con la otra cámara de mir, ver plano mejor, porque ustedes vean cómo es estar bella esta camiseta de los 27 años del Pereira by Week que se realizó en la ciudad de Pereira. Gracias a Jhonel Oreña, nene. Y gracias también a mi amigo, ¿cómo se llama? Tasmania, Ricardo Jaramillo. Y lo mismo que para todos los amigos de Cafeteros Bikers de la ciudad de Pereira que nos están sintonizando a esta hora. Lo mismo en la ciudad de Cali, en toda la ciudad de Colombia y del mundo, porque estamos orinando Impacto desde Bucaramanga hoy viernes, 9 de marzo del 2018. Todavía toda la semana es Día Internacional de la Mujer. Saludos para todos nuestros televidentes y de una vez, por favor, vayan a su Facebook, como estoy haciendo yo. Entra, vayan a su celular, cogen su celular. Entra, vayan a su Facebook, escriban José Velázquez Pereira, Velázquez con S y termina con Z al final. Y enseguida entran para que ustedes puedan ver el programa Impacto Defensor de la Familia de Transporte y le dan compartir y le dan me gusta. Yo voy a darle play de una vez. Caramba, aquí está lento el Wi-Fi. Bueno, le dan play y una vez le dan compartir y le dan me gusta o escriben un comentario desde donde nos estén viendo, pero solamente vamos a saludar a los que escriban un comentario, a los que, perdón, le den compartir. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En una caja de huevos, 9 de esos huevos no pueden votar. En Colombia, votar no vale huevo, votar en blanco no es la mejor opción. Este es un ejemplo sencillo y corto de por qué debemos votar por cualquier candidato, ojalá nuevo, pero no votar en blanco. En Colombia no se debe prohibir el parrillero en moto, dice el personero de Barranca Bermeja, porque esa medida es cuando está alterado el orden público, por lo que los alcaldes abusan y pueden tener sanciones, debido a que es una jornada democrática donde están restringiendo el derecho a la movilidad, pero están causándole dificultades a los electores. La Policía Nacional adelanta actividades operativas y preventivas orientadas a contrarrestar... En el área metropolitana de Bucaramanga, la policía entrega un excelente resultado en la lucha contra las bandas del microtráfico que afectan las comunidades de Piedecuesta, Girón, Lebrija, Bucaramanga, Río Negro, y otros municipios, según el general Manuel Antonio Vázquez Prada. En Girón, el alcalde John Abiu Ramírez, parece que le importa poco la seguridad de los niños, y sí la politiquería con sus amigotes al Congreso, porque los abuelos, mujeres y la comunidad de este barrio, especialmente del barrio El Poblado, no han tenido solución para que sus niños lleguen hasta el colegio y tengan que atravesar una quebrada de manera peligrosa. En Bucaramanga, la multa es de 800 mil pesos para los que no se conduzcan con cuidado y desde el mes de marzo la policía estará habilitada para hacer patrullajes ecológicos por todos los barrios y avenidas. Y los que sean mugres y saquen la basura a la calle cuando no pasa el carro, por la hora que no le toque ni el día, pues usted debe tomarle fotografías y videos y dárselos al comandante o al CAI de la policía para que sancione a los vecinos cochinos. El comerciante toma la ruta de la carrera primera sin darse cuenta que en ese momento se daba inicio a un plan malévolo por parte de los delincuentes. En San Gil, en video, quedaron ratas en moto que atracaron a un comerciante y le robaron más de 10 millones de pesos en un fleteo, según nos cuenta Heriberto Mariscal de Térez Algil. En Barranca Bermeja, este es un ladrón que robó el celular de alta gama en un negocio. Ya es de la tercera edad, pero es el ladrón de los bravos. Le digo a los policías descaradamente que él vive de robar aparatos que valgan plata y lo vendió solo por 70 mil un celular que vale 2 millones. En Bucaramanga, capturado este rata, Michael Steven Enrique Aparicio, de 19 años de edad, le tengo la dirección, más adelante le voy a decir dónde vive y cuál celular se robó por lo que va a preso. En Bucaramanga, ¿cuál sería el genio de la alcaldía que autorizó la instalación de una valla que ya comenzó a dañar la zona verde? Que tanto dinero y con tanto esfuerzo ha invertido la alcaldía para instalarla y vea cómo la dañaron con la instalación de una valla. En Colombia, la Policía de Tránsito y Transporte utilizó 271 patrullas de la Policía de Tránsito, 536 motocicletas y 2.452 uniformados, dedicados exclusivamente al traslado de material para las selecciones de este domingo en todo el país. En Piedecuesta, accidente grave, porque la bestia de esta camioneta quería meterse por el medio de los carros y tumbó al conductor de esa moto que iba despacio y por la derecha, por todo por sacar el quite a este motociclista que iba por la izquierda. Y ahora le echa la culpa, dice, al motociclista de la izquierda, ¿qué tal la bestia? En Bucaramanga, un accidente grave esta madrugada en la carrera 27, cuando este camionón quedó varado en la carrera 27 con Avenida La Rosita y un carro que al parecer iba con conductor borracho se estrelló duramente por detrás y mire cómo acabó el carrito. En Bucaramanga, todos los días, aquí en la calle 32 con carrera 26 y 27 frente al Parque de los Niños, las motos estacionadas en contravía dentro de la ciclorruta, porque sus dueños, como lo vamos a ampliar en esa foto más adelante, están fumando marihuana en el parque desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Nadie controla eso, ni tránsito ni la policía. Claro, efectivamente, revisados los videos, es una situación bastante compleja y bastante delicada. En Barranca, Bermeja, con videos, denuncian peleas y apuestas ilegales en la cárcel, donde los reos se agarran a puño para que apuesten sus compañeros. La Policía Nacional desplegará durante los próximos comicios electorales un dispositivo de seguridad con cerca de 6 mil... En Bucaramanga, la policía dispuso de nuevo operativo para garantizar la transparencia en las elecciones. Son muchos hombres del ejército, de la policía, que estarán garantizando el certamen democrático. En Bucaramanga, el centro de convenciones avanza en un 85%. Ya casi termina de construirlo, según Feli Jaime Lasprilla, asesor de la alcaldía de Bucaramanga. Será el segundo mejor centro de convenciones de Colombia después del de Cartagena. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en impacto defensor de la familia del... Caramba, estoy atorado. De la familia del transporte. Y vamos con la primera noticia del día. Pero, por favor, no olvide entrar a su Facebook, escribir en el celular, José Velázquez Pereira en el celular lo busca. Y de una vez le da compartir. Escribe un comentario donde está el video. Le da play para que vean sus amigos, sus contactos, como nos están viendo en muchas partes del mundo y en muchas ciudades de Colombia. Nos están viendo gracias a ustedes. Comenzamos. En Colombia, votar no vale huevo. Votar en blanco es una mala práctica. No es la mejor opción. ¿Por qué? Porque votar en blanco eligen siempre al peor de los candidatos. Hay que elegir a los nuevos. Por eso hay que votar todos los jóvenes, toda la gente que nunca ha votado. Salga este domingo a votar, por favor. Pero no vote por los mismos. Vote por gente nueva. Yo, mi candidato, por el que voy a votar, se lo recomiendo en el Facebook. Y a los que tengo de contactos en el WhatsApp, los voy a mandar. Y en los grupos de WhatsApp también los voy a mandar. Para que ustedes se encuentren cuál es el candidato que apoya, o los candidatos que apoya a José Velázquez. Tanto a la Cámara de Representantes como al Senado de la República. Pero hay que votar. Yo les recomiendo candidatos nuevos. No los mismos lagartijas y ratas de siempre, sino candidatos nuevos. ¿Por qué? Ni los hijos de los que han todo el tiempo gobernado y todo el tiempo han estado en el Congreso de la República y jodiéndonos con la política, metiéndonos todas esas cosas. Por eso hay que votar. Pero no voten blanco, por favor. ¿Por qué no debemos votar en blanco? En una caja de huevos. Nueve de esos huevos no pueden votar. Trece se abstienen y deciden no hacerlo. Y ocho votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato. El 40% por el otro. Y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo cuatro huevos decidieron por toda la caja. Aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión, y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted. Votar no vale huevo. Vote. Yo sí voto, pero voto como debemos votar. No en blanco, votemos por un candidato. Ese cuentico de que porque ningún candidato sirve y que hay que votar en blanco, ¿sabe quién enriquece a quien escribió el voto en blanco? ¿Y sabe quién favorece? A los más malos, a los peores de los candidatos, que son los que van a tener las mayores votaciones. Entonces, nosotros debemos quitarle votos a esos candidatos y votar en blanco, pero ojalá por gente nueva, nueva, por favor. Gente que sirva. Yo recomiendo unos candidatos porque se comprometieron conmigo para que Bucaramanga, en el próximo, después de que salga Rodolfo Hernández, Bucaramanga sea la mejor ciudad de Colombia, donde haya empleo, donde haya o no haya inseguridad. Y donde acabemos con la delincuencia, donde aclavemos con el desempleo, donde aclavemos con la corrupción, donde vemos mejores oportunidades de empleo a la ciudad y a los ciudadanos. Por eso hay que votar, por favor, pero no voten en blanco. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en Colombia no se debe prohibir el personero de Barranca Bermeja. ¿Por qué razón? Porque ni Bucaramanga, perdón, ni Piedecuesta, ni Florida Blanca, ni Girón prohibieron el parrillero. Pero Bucaramanga, el alcalde de Bucaramanga, ¿qué pasa, alcalde? Me decepcionó. Usted es un buen alcalde, pero ¿por qué prohibir el parrillero? El día desde mañana a las 6 de la tarde y hasta el lunes a las 6 de la mañana nadie va a poder circular con moto. Personas, van a estar muchos, como hay elecciones, van a haber muchos policías, mucho ejército. Y todos tienen la orden de parar a los motociclistas que vayan con parrillero. Todos. ¿Por qué? Porque el alcalde de Bucaramanga se descachó. Yo le mandé una carta, le mandé una comunicación que ya está rotando por las redes sociales y en todos los grupos y ojalá lo repitan. Porque es la carta que le mandé al alcalde para que, por favor, no nos impida la libre movilidad que nos puede restringir el derecho al voto y además porque lo pueden fregar al alcalde. Si ustedes restringen la movilidad, ¿qué pasa? Pues lo van a demandar y van a decir que usted estuvo en contra de la democracia y la Procuraduría lo puede sancionar y nosotros no queremos que la Procuraduría lo sancione, alcalde. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que da el personero de Barranca Bermeja? No responden a criterios de razonabilidad ni están adecuados. Creemos que este tipo de medidas manda un mensaje equivoco al país porque Barranca Bermeja no puede seguir siendo estigmatizada. Prohibir el parrillero es sinónimo de que el público va a estar alterado y al contrario, la fiesta democrática se va a llevar en paz. Luego creemos que el parrillero no se debe prohibir para ese día. ¿Pero ya quedó igual eso definido, doctor? Sí, ya allí por más que presentamos nuestros argumentos, pues las autoridades consideraron que había que tomar esta medida y así se ha restringido. También se han hecho otro tipo de restricciones como lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, hay ley seca, como lo que tiene que ver con lo que establece el decreto 430 del marzo del 2018 con respecto a la publicidad que no se puede ingresar a los puestos de votación, salvo que se trate de algún tipo de elementos que no superen de 5 a 10 centímetros con respecto al tema de no poder tomar fotos ni videos al interior de cada puesto de votación y otra serie de medidas que se han tomado en este decreto. Bueno, doctor, pero volviendo al tema del parrillero, quiero hacerle una pregunta. ¿En qué se basaron las autoridades para decir que definitivamente Barranca Bermeja no debe tener parrillero el día de elecciones? Lo que manifiesta la policía es que los delitos que más se cometen en el municipio de Barranca Bermeja se hacen a través de la modalidad de hurtos y con utilización de motocicletas, pero eso no significa que el día de las elecciones eso vaya a ser una causa suficiente como para que se restrinja el parrillero. Si fuera de esa manera, hemos dicho, ¿por qué no lo restringen siempre? Pero restringirlo solamente en época electoral, me parece que eso puede de alguna forma afectar el certamen democrático. ¿Cómo precisamente podría afectarlo? Lo puede afectar porque la gente de alguna forma necesita movilizarse y para nadie un secreto que en Barranca Bermeja la población, la gran mayoría de la población se moviliza a ese motocicleta. Luego, creemos que no es una medida proporcional, adecuada y no es razonal. Bueno, lamentablemente el alcalde de Bucaramanga se equivocó, señor alcalde. Por favor, los demás municipios de Colombia en la mayoría no tienen prohibición de parrillero, salvo que como lo dice la ley, la ley de régimen municipal, tenga problemas de orden público. Aquí en Bucaramanga no hay problemas de orden público. Por eso el alcalde de Girón, el alcalde de Florida Blanca y el alcalde de Piedecuesta no implementaron la prohibición de parrillero, solamente aquí en Bucaramanga. Y entonces, ¿eso qué pasa? Aquí, como no hay problemas de orden público, entonces la Procuraduría va a decir, bueno, alcalde, aquí en Bucaramanga no había problemas de orden público. Entonces, usted se equivocó porque usted restringió el derecho a movilidad. Muchos me han escrito y me han dicho, José, si ponen prohibición de parrillero, yo no voy a ir a votar porque mi esposa, ¿cómo la voy a llevar? A mi vecino que no tiene cómo transportarlo, ¿yo cómo le voy a llevar? A mi familia, a mi hijo, a mi tío, a mi mamá, a mi abuelo, al que sea. Pero alcalde, no se equivoque, está equivocadísimo el alcalde. Ahora más adelante le voy a pasar la carta que yo le envié al señor alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, sobre precisamente este tema. O pasémosle de una vez, si lo puedes colocar. No sé qué vería, Carlitos Bedoya, que es el fuerte en este tema, donde dice, señor alcalde de Bucaramanga, si quiere amplíemelo, amplíelo a los lados y amplíelo a lo ancho también y vamos pasándolo por pedazos, lo más grande que pueda. Sí, Carlos, ¿puede ampliarlo más si quiere? ¿Puede ampliarlo más? Sí, es correcto, correcto. Ahí entonces yo le envié esta carta al alcalde de Bucaramanga. Tírela a la izquierda para que la podamos leer. Tíre un poquitico la imagen más a la derecha, perdón, no a la izquierda, es correcto. Ahí. Señor alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, alcalde de Bucaramanga, asunto, derecho de petición, artículo 23 de la Constitución de Colombia. Así eso, despacito. Respetado y apreciado señor alcalde, me acaban de confirmar los señores comandantes de policía de Piedecuesta, Girona y Florida Blanca, que en esos municipios no se decretó la prohibición del parrillero por cuanto a las condiciones de orden público no lo ameritan. De su despacho emitieron el decreto 030 y 031 que expresa en el artículo 6 lo siguiente. Prohibir el parrillero en Bucaramanga la circulación de motocicletas con acompañante a partir de las 18 horas, o sea, 6 de la tarde del sábado y del 10 de marzo, y hasta las 6 de la mañana del día lunes 12 de marzo del 2018 en razón a la realización de elecciones al Congreso de la República, a realizarse el 11 de marzo de la presente anualidad. Señor alcalde, usted prometió en su campaña defendernos a los motociclistas y que en su gobierno no nos impondría ningún tipo de restricción. No nos ataque, no nos restrinja la movilidad de los ciudadanos que queremos participar en esta jornada liberal y contamos con la moto como único medio de transporte para movilizarnos y transportar a nuestras familias hasta los puestos de votación y así garantizarnos el derecho al voto. Esperamos que su despacho expida otro decreto que elimine el mencionado artículo 6 y de esta manera el gobierno de los ciudadanos, facilitarnos ese derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia. Con mis respetos, José Velázquez Pereira, vendedor ciudadano de la veeduría Poder Motero. Eso fue lo que le dijimos muy bien, Carlos, gracias. Se ganó la pochera, como dicen en el ejército. Bien, excelente. Excelente, Carlos. Bien, eso fue lo que le mandamos al señor alcalde. Ahora vamos con más noticias. Veamos ahora cómo en Bucaramanga, ah no, perdón, vamos con la nota 3, cómo la policía garantizó este certamen democrático. Señor general Manuel Vázquez Prada y señor comandante de la quinta brigada general Tafur, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar según lo que dice Noticias TBC? Que sí, esa es, claro. Vamos con la jornada de TBC. Ah, no, sí, sí, claro, la 3. La 3, la policía. Es la 3, vamos con la 3. La Policía Nacional desplegará durante los próximos comicios electorales un dispositivo de seguridad con cerca de 6.000 hombres y mujeres dispuestos a garantizar la tranquilidad y convivencia de los santandereanos durante esta jornada. 6.000 hombres y mujeres dedicados sumado al aporte que hace el dispositivo de nuestro Ejército Nacional de Colombia. Toda la capacidad de la institución en función de estas elecciones, pero sin descuidar tampoco la seguridad ciudadana. Los santandereanos pueden estar seguros en sus barrios, en sus zonas residenciales, en los sectores comerciales, pero también en los puestos de votación y en cada mesa un dispositivo que integra capacidad investigativa para cuando se pretenda vulnerar nuestra democracia. 16 delitos que se pueden cometer antes, durante o después del evento electoral. Toda la capacidad investigativa de la mano de nuestra Fiscalía General de la Nación y nuestros organismos de control garantizando que la prestación del servicio sea el más efectivo. Por su parte, el Batallón de la Quinta Brigada también contribuirá con sus fuerzas durante el desarrollo de la actividad democrática en el departamento y de esta forma evitar posibles ataques a los ciudadanos por parte de grupos al margen de la ley. Hemos desplegado a lo largo y ancho el departamento de Santander para cubrir al 100% todos los sitios y las mesas de votación. Es así que en lo que corresponde a la Quinta Brigada, lo que es el área rural especialmente, se han desplegado en los 70 municipios 1.700 hombres, los cuales están distribuidos en 183 puntos de votación que corresponden a 249 mesas. Estos 1.700 hombres corresponden a siete batallones y como lo decían las palabras de lanzamiento de este Plan Democracia, pues apoyados en diferentes capacidades que tenemos para cualquier eventualidad. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Familia Transporte, vamos a ver quiénes le han dado compartir impacto ya. Pero voy a saludar primero a Camilo Telles, en Zapamanga, Cuartetapa y a Jaime Telles, quienes fueron a comprar en Santanderiana de cascos. ¿Cuáles cascos fueron a comprar? Mostremos de una vez lo de Santanderiana de cascos que fueron a comprar hoy. Mire, yo, ay, ahorita voy a, tengo que bajar para ir a recoger el casco. Ojalá así, don Pedro, don Pedro Suárez, que es en la portería de TVC, me puede, me está viendo en este momento, que yo sé que me está viendo. Pedrito, por favor, súbame el casco de la moto, si es tan amable. Si es tan amable, súbamelo aquí al edificio, al séptimo piso, al estudio. Pedrito Suárez, yo sé que usted me está viendo. Bueno, seguimos. Ahora sí, vamos a saludar a los que le han dado compartir y una mención especial a los que le han dado, más veces le hayan dado compartir. ¿Quiénes son? Bueno, aquí están los que le han dado compartir. Romineza, Mariana Barajas. ¿Quién más? Aquí estoy. Yasmín Martínez. Mención especial para Yasmín, que ahí ha dado compartir cantidad de veces. Sandra Milena, Jesús Fernando Pinilla, Belandia, Socorro Prada, Andrés Aguilera, Tatiana, Gloria Rolón, Rosmi Mesa, Celino Prada, Diana Vá, María Yomar, Hugo Mansalve, también está en la sintonía, Gloria Silva, Andrés Aguilera Barrios, Gonzalo Bastos, David Gomar. ¿Quién es el otro? Aquí estoy, espero que no lo canse a leer bien. Olga Solano, es que tengo la encantilla de la luz. Sandra Milena Discano, que está en la sintonía. Mariela Leitón, también está en la sintonía, gracias. Marta Cecilia Carvajal, Ojos Acero, Isabel Díaz en Bogotá, Yasmín Esperanza, Diego Andrés Girón, Freddy Camacho Barajas, Socorro Prada, gracias, Doña Socorro, que le va a compartir en todos los grupos que ustedes tienen en Facebook, dele, también está en sintonía Rodolfo Paón, Fernando Marleni, ¿Marleni qué dice aquí? Biancha, ¿y quién más están aquí? Bueno, Daisy Morales, el Daniel, todos los que están en sintonía, Ingrid Cogoyo, Distribuciones Omar, bueno, todos los que están en Comar, que están en la sintonía. Seguimos con noticias, veamos ahora cómo en, ahora sí, con la cuatro, vamos con el alcalde de Girón, Yonavir Ramírez, según la nota que nos presenta el periodista de Vanguardia Liberal, Milton Velosa de Vanguardia.com, que ustedes pueden ver en la publicación de Vanguardia por Internet, nos reporta lo que dicen los vecinos, que están arrechos en Girón, porque miren los niños cómo les toca pasar por una zanja, por una quebrada, porque el alcalde no le ha dado la gana, le importa cinco. Qué mal, alcalde Yonavir Ramírez, mire esto, por dónde pasan los niños peligrando el paso, por qué razón, qué dice la señora Addis. Ese puente lo hizo, que el viejito que ustedes vieron lo hizo la misma comunidad, el alcalde lo mandó a cerrar, no lo construyó él, pero lo mandó a cerrar. Porque aquí mínimo diario creo que pasan un número, lo menos de 200, 300 personas, porque son dos colegios que hay, por la mañana baja una tanda, a medio día salen esos, bajan otros, vuelven y salen por la noche. Es terrible porque se da pendiente, muchos niños ya se han resbalado, que día cayó un niño allá abajo y se malogró una mano, y allá en aquella roca también se cayó una niña y se golpeó, salió toda golpeada. Nos ha tocado difícil porque imagínese por esos barrancos, subir, bajar con los niños, ahorita que llega la temporada de invierno, cómo vamos a hacer para nosotros pasar con los niños, ¿ve? ¿Qué vergüenza el alcalde de Girón? Dice que en la zona se construye un parque lineal, pero el parque lineal dice que incluye el nuevo puente, pero no es cierto. El riesgo no solo físico, sino también riesgo social. Tienen que pasar allí por el monte, y ahí hay de todo tipo de delincuencia amenazante para ellos. La alcaldía de Girón declaró que el parque, que el nuevo puente y no sé qué más, bueno, increíble, pero este es el peor alcalde que tiene Girón. Lamentablemente, ¿cómo se le ocurre con un CAI 400 y pico de millones, alcalde? ¿En qué cabeza le cabe eso que un CAI, como el que construyeron y que colocaron una valla ahí terminando la avenida de Los Canelles, dice que vale 400 y pico de millones? ¡Por Dios! Y un puentecito de estos que es para los niños, ¿cuánto vale, alcalde? No vale ni 200 millones, ni 100 millones de pesos. Y usted, espere que llegue la lluvia y no haya por dónde pasar o que haya ponga eso listo. ¡Ay, Dios mío, terrible! Bueno, lotes, si usted no tiene plata para comprar toda la casa, compre un lote. Llamando al 314-753-7247, porque usted ha ahorrado, pero no tiene toda la plata, puede empezar comprando el lote. Y mire, construye una casita así. Sí, primero los ladrillitos en obra negra y después vea tremendas mansiones, tremendas casas que usted puede ver construidas, casas de tres, de cuatro pisos, donde no está solamente usted, sino toda la familia. Y usted puede vender, puede hacer más, porque tiene para dónde construir de para arriba. Tiene todos los documentos aprobados, llámenlos. Aquí era el lote a pocas cuadras de la UIS, ahí detrás de la UIS, de las universidades, de los colegios, del transporte, todo en Bucaramanga, detrás de la UIS. Seguimos. En Sanquil, no, perdón, vamos con Bucaramanga. Esos vecinos que son cochinos, como en el Zapamangas, que han habido problemas de la gente que es muy cochina y no está guardando las basuras en su casa mientras sale el carro reconector, y solo deben sacarlas cuando pase el carro reconector. Pues vecinos, ustedes que son cumplidos y que sean honestos, pues hágale, porque lo mismo lo van a aplicar en Bucaramanga, lo van a aplicar en Florida Blanca y en otros municipios. Le van a sacar 800 mil pesos de multa a quien no se conduzca con cuidado desde el mes de marzo, porque la policía estará habilitada para hacer patrullaje ecológico y aplicar multas hasta de 800 mil pesos a quien arroje basura en lugares no permitidos. Esa gente cochina que saca las bolsas de basura y las pone en un lugar que no es, o en el separador, o que no la saca a tiempo, bien por el alcalde de Bucaramanga. Seguimos. En Barranca Bermeja, mire este rata, este es un ladrón miserable, entró, robó un celular de alta gama. Pásenme el rata. Sí, claro, esa es, no vamos con esa luego. Ah, perdón, vamos primero con la de San Gil. Bueno, ya tiene esa de Bucaramanga. Bueno, este rata se robó un celular. ¿Ese es de Bucaramanga? ¿Pero qué nota es? Bueno, sí, no, usted se trató mucho. En Bucaramanga, este rata se llama Michael Steven Manrique Aparicio, de 19 años. Vive en la calle 46, Primera Occidente 42, del barrio Campohermoso. Se robó el celular, es un rata de celulares. De frente ahí, Michael Steven, ¿el apellido cuál es? Manrique Aparicio, de 19 años. Vive, si a usted le ha robado el celular para que le ponga la denuncia y sepa dónde vive. En la calle 46, Primera Occidente, del barrio Campohermoso. Se robó un celular y ahí está todo, todo listo. Bueno, seguimos. Ahora sí, vamos con San Gil. En San Gil, Heriberto Mariscal, el periodista de Tele San Gil, nos cuenta cómo fue que le hicieron el enfleteo a un ciudadano un robo de película. Primero se hicieron los varados para detener la marcia en la camioneta. El señor no se percató de que por el otro lado, otros dos ratas en otras dos motos, cuatro motos participaron en el atraco, le pincharon la llanta. Y cuando él se dio cuenta que pinchó la llanta por allá, cuando estaba bien lejos, entonces los ratas aprovecharon y le sacaron la plata donde ya una fuerte suma de dinero. El comerciante toma la ruta de la carrera primera sin darse cuenta que en ese momento se daba inicio a un plan malévolo por parte de los delincuentes, quienes en por lo menos tres motos seguían muy de cerca a su futura víctima. Mientras el comerciante se movilizaba por esta vía conocida como la carrera primera, los presuntos delincuentes pasaron del seguimiento a la actuación. Y es aquí donde un motociclista, al parecer, su vehículo sufre alguna falla mecánica. Y ese es el instante que aprovecha otro de los delincuentes para pinchar el vehículo donde se movilizaba el comerciante. Como se logra ver en las cámaras de seguridad del sector, en este lugar, donde transitaban varios vehículos, dentro de ellos la camioneta donde se transportaba el comerciante, una motocicleta que iba al frente presuntamente tiene problemas mecánicos y su conductor, que va acompañado de otro hombre, deciden detener la marcha para verificar lo que sucede. Con esto causan que los otros automotores tengan que parar generando allí una congestión vehicular. Posteriormente, otro motociclista, que iba en sentido contrario, llega al sitio y procede a colaborar a la persona en supuestos problemas. Sin embargo, esto también parece ser parte del plan, ya que con esto evita que los automotores adelanten y sigan su paso. Mientras sucedía todo esto, en la parte posterior, el comerciante esperaba en su camioneta para seguir su camino, sin darse cuenta que un sujeto en una moto BWIS se acerca a la parte derecha de su vehículo y en lo que parece ser, en dos oportunidades se agacha con el propósito al parecer de perforar una de las llantas. Después de unos segundos, los supuestos varados proceden a quitar la moto de la vía y así los demás pueden continuar su tránsito. Después de algunos metros recorridos desde la carrera primera, el comerciante tomó esta vía con rumbo hacia el municipio de Villanueva, sin saber lo que había sucedido. Sin embargo, en este punto, se percata de que la camioneta en una de sus llantas iba pinchada. Hasta este sector de la vía San Gilbarichar, inmediaciones al antiguo protabaco. Llegó el comerciante donde se dio cuenta que su camioneta en una de sus llantas iba pinchada. Procede a estacionar a un lado de la carretera y en ese momento, como caído del cielo, llega un motociclista, el cual se ofrece para ayudar. Pero según la investigación, esto también era parte del plan delictivo, ya que mientras este sujeto con la ayuda de la víctima procedían al cambio de la rueda, otra persona a bordo de una moto procede a sustraer un bolso con más de 10 millones de pesos que el comerciante llevaba en la cabina. Solo minutos después fue que este hombre se dio cuenta de lo sucedido y procedió a llamar a la policía. El informativo Tele San Gil da a conocer este modus operandi de estos delincuentes que actuaron como si fuera una película, donde por medio del seguimiento, la paciencia y un plan llevado a la perfección, lograron engañar y hurtar el dinero de este comerciante. Esperamos que la autoridad policial actúe ante este caso y dé resultados efectivos en la persecución de estos delincuentes que tienen azotada la región con estas acciones. La comunidad manifiesta que son pocos los resultados positivos referente al esclarecimiento de hurtos sucedidos en San Gil por parte de la Policía Nacional y mucho menos las capturas de personas indicadas por estos delitos. Alberto Mariscal, felicitaciones. Usted por eso ganó el premio departamental de periodismo Jorge Enrique Figueroa Rey, por ser un periodista de provincia muy acuicioso y estar pendiente de todo, investigativo y además cuestionador. Bien, uno como periodista no puede quedar callado, uno es la voz del pueblo, de la gente que no tiene cómo decir las cosas. A mí la gente me las cuenta y yo las cuento y así, a calzón quitado de una. Duélale a quien le duela, de malas, pero yo digo la verdad porque yo estoy del favor lado de la gente. Así estamos todos los periodistas. Lamentablemente hay unos que son muertos de hambre, otros que son vendidos, otros que son lagartos. Bueno, Yami Martínez, Ferchito Martínez está en la sintonía también y me aburí de los amigos que están desde la vereda Cusamán. Siempre en la sintonía, vamos a ir a visitar la vereda para virar el abandono de la cancha de fútbol donde hay 75 niños, me dicen. También Mauricio Quintero del barrio Comuneros. Hay 50 venezolanos documentados meten drogas y andan con cuchillos, la policía sabe y no hacen nada. Oiga, ¿cómo es eso? Carlos de Ricardo Paredes, Wilson Latour. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¡Hey, qué más, amigo motociclista! Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos. Aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Muy bien, muy bien, excelente, gracias. Disculpen que nos habíamos quedado sin batería y si se apagó uno de los micrófonos. Este micrófono se apagó, pero ya estamos al aire. Bueno, uno debe estar del lado de la comunidad, uno debe estar como periodista, no ser lambón ni lagarto, sino de ser acucioso y de estar del lado de la gente. Mire, a mí la gente me dice, José, pero es que usted paga mucha plata allá en ese canal por un noticiero de radio y usted paga más poquito y hace más plata para usted. Sí, pero para hacer eso yo tengo que ir a la mel y a los políticos, tengo que ir a la mel y a los alcaldes, a los gobernadores y hablar bien de ellos. Pero no, yo tengo que estar del lado de la gente, del lado de la comunidad, denunciando al que es rata, denunciando al funcionario malo, al político malo, al ladrón, a todo el mundo, al policía abusivo, a la gente abusiva, a todos. Saludos a todos los que están en la sintonía, muchas gracias. Humberto Valenzuela también está en la sintonía. ¿Quiénes han dado a compartir impacto rápidamente, mi amigo? Carlos, por favor, deme retorno porque no tengo retorno para que me cuente qué noticia vamos, porque yo me pierdo ahorita. ¿Quiénes le han dado a compartir impacto? Mucha atención, son las siguientes personas. ¿Quién aquí no veo bien? Giovanni Alberto Moreno, Tatiana Mendoza, Mauricio Sarmiento, Edison Murallas, Motostringla22, Ramón Monsalve, Seguridad Ciudadana, Pepito Pérez, gracias Pepito, Rafael Armando Moreno, Hugo Monsalve, Yulia Herrera Casio, gracias Yulia, Felipe Entreíños, Hugo Monsalve, Jorge Emiro Rodríguez, también está en la sintonía, Gladys Santos, Fabiola Restrepo, Wilson Perea, bueno, muchas personas que han dado a compartir, muchas gracias a todos. Dafer Rodríguez, muchas gracias, Dafer, y a todos sus hermanos y a su papá que están en la sintonía. Vamos con noticias. Ah, no, pero primero vamos a recomendarle que deben comprar un colchón bueno, un colchón que valga la pena, pero no vayan a comprar cualquier colchón y en otra parte que no leen empleo aquí, colchones de otro lado, cómprele en espuma de Santander, porque usted merece dormir en primera clase con colchones fit class y también con colchones confort de espuma Santander, no se deje engañar, compre colchón, se lo dan además un colchón, un somié, un protector antifluidos y dos almohadas por sólo 699 mil pesos a los que vayan a estar en promoción. La promoción ya se va a acabar, vaya, aproveche. Esta promoción o estos productos cuando no están en promoción, en total vale 1 millón 250 mil pesos, entonces usted aproveche porque vale solamente 699 mil pesos y usted tiene que estudiar porque usted no se puede quedar así como una mulita o no más o con el simple bachillerato, no, usted capacítese para que gane más plata. Estudia auxiliar laboral en asistencia administrativa y estadístico, en Fundamir también técnico laboral en investigación criminalística, también en Fundamir, ahí está otra carrera, la técnico laboral en, ¿cómo se llama? Técnico en seguridad laboral y ocupacional, ese artículo incluye auditor interno, primeros auxilios, manejo de alturas, todo lo que tiene que ver con, y que por ley tienen que contratar todas las empresas, por ley todas las empresas tienen que contratar a un técnico en seguridad ocupacional, por la ley ahorita entonces se te aproveche porque son muy poquitos los que hay y los que hay ganan buenos. Gracias, seguimos. Veamos ahora cómo en Barranca Bermeja, mire este rata viejo, este es un viejo que ya es rata, es muy viejo, es un ladrón que toda la vida ha robado, según dice él, ya es de la tercera edad pero es ladrón de los bravos, le digo a los policías que toda la vida ha vivido de eso, de robar celulares y de robar aparatos de tecnología y de robar otras cosas, que lo dejen sano porque ahorita como es de la tercera edad que lo sueltan, y sí, lo dejan libre los jueces porque ya es inimputable, pero en un celular que vale dos millones de pesos le dijo a la policía que lo había vendido en 70 mil pesos, este rato miserable, ¿qué tal? Seguimos, vamos con más noticias. En Bucaramanga, ¿cuál sería? Ah, ¿la de la valla? Ah, la nueve, así, no, no, esa era la valla, sí señor. En Bucaramanga, ¿cuál sería el genio que le dio por mandar instalar una valla en pleno parque de los niños en la zona verde, ahí es donde le guardaron millones de pesos para colocar la grama china, grama china y vea, se la tiraron, y ahí viene quién fue el genio, pues Manolo, el de las bicicletas, Manolo que mandó a hacer disco una ciclorruta y el alcalde se la dejó montar, el alcalde que tiene lógica, o sea, por lógica alcalde, en una zona verde no pueden instalar una valla de esas, no pueden dañar y endurecer. Por estética, dígame, ¿se ve bonito esa cosa ahí? No, y por ética, no deben gastarse la plata en cosas que no sirven. Manolo Azuero, del despacho del alcalde de Bucaramanga, dice que el secretario de la gobernanza, pero alcalde, lo estoy viendo muy mal con todas esas barrabasadas que están haciendo, muy mal. Seguimos, vamos con más noticias. En Colombia, la Policía de Tránsito y Transporte, mire todo lo que hizo en estas elecciones. Aquí vemos cómo están patrullando por todas las carreteras de Colombia, en donde acompañaron a los camiones que llevaban todo el material de la registraduría para las elecciones. Utilizaron 271 patrullas de la Policía de Tránsito, 536 motocicletas, patrullando y acompañando y prestandole seguridad a esos camiones y dándole más seguridad. Hasta en los lugares donde cargaban y descargaban estaban los policías de tránsito, que en total fueron 2.452 policías en toda Colombia, dedicados exclusivamente para el traslado de todo el material electoral en todos los rincones del país, garantizando la seguridad. Esa era la orden que tenían por parte del señor director general de la Policía, el señor, se me olvida el nombre del general, el director, ay Dios mío. Bueno, y del general Ramiro Castrillón, director nacional de la Policía de Tránsito y Transporte, que estaban en ese tema. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos el impacto. A esta hora, como dije una señora, me da hambre, José, cuando esté muerta, todas esas cosas. Mañana hay platos especiales solo en Mi Viejo Sazón, en la Carrera 22, frente al Parque de la Concordia. Mañana los espero allá. Y por favor, mañana vayan a reclamar unas tarjetas allá en el restaurante Mi Viejo Sazón para que sepan por quién debemos votar, cuáles son los candidatos que recomienda José Velázquez, cuál es el número y el partido, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes. Aquí no lo puedo decir por lógico, pero allá sí se lo puedo decir. Miren, mañana los platos especiales son carne oreada, carnes asada, chatas, colas sudadas, champaina, cabros con pepitoria, costillitas de cerdo, arroz mixto, arroz con pollo, bandeja paisa, frijolada, pechuga hawaiana, pechuga a la plancha, mojarra frita, bagre frito. Ve ahí de todos los precios, hay medio y hay bastante, sancocho de bagre, cachama, róbalo, bocachico, cazuela de bagre, espaguetis con pollo, sancocho de gallina criolla, sobre barriga, sancocho de gallina, menudencias, mute santandereano. Oiga, yo parezco una vieja verdulera anunciando toda esta vaina, pero bacano porque son menús diferentes. Y miren los platos, el más costoso, vea cuánto vale, vale 20 mil pesos, que es el bocachico frito que es muy rico, el grande o el pequeño que vale 16 mil, o la cazuela de bagre, grande vale 20 y la pequeña vale 15. Entonces, usted por qué no aprovecha, mire ahí de todo, es un menú diferente para que usted vaya a la carrera 22, con calle 49, 50 y frente al parque de la Concordia. Seguimos, ahora miremos, ahora cómo en pie de cuesta mire esta bestia, es un remula completo, aunque el tipo mire lo que hizo, yo quiero que lo pare ahí, bueno pare ahí, resulta que ahí va esa camioneta, mire por dónde va la camioneta, va adelantando entre un motociclista que no se ve ahí, que va por la derecha y va orillado, y una moto que va por la izquierda, a propósito, las motos no deben ir por la izquierda, pero el de la camioneta va afanado, mirele usted, y cuando de pronto al motociclista, ya pare ahí, pare ahí, pa, lo tumbó, ¿sí? Y entonces desde la moto de la izquierda le dice, pare, pare que tumbó al motociclista, se dio cuenta, pero afanado el tipo de la camioneta, aunque el tipo se regresó, tumbó al motociclista, pero el causante no es el de la moto, es que me dijeron a mí, no José, el causante es el de la moto de la izquierda porque iba mal y se le intentó atravesar, no, mire, coloque el video desde el comienzo y verá que no, el de la moto de la izquierda va por la izquierda, va bien, y la camioneta, ¿sí? Va como loca en chancletas, y mire, el de la izquierda de la moto va bien, y el tipo va a cambiar de carril y adelantar el motociclista, y mire cómo tumbó al motociclista que iba por la derecha, menos mal que se regresó y yo no sé si respondería, pero tiene que responder por el lucro cesante, por lo que se gana ese motociclista en un día, y es un amigo que me escribió al Facebook. Seguimos. En Bucaramanga otro accidente gravísimo ocurrió esta madrugada. A las cuatro y media de la mañana aproximadamente, un camión, está prohibido el tránsito, póngame la imagen del camión, está prohibido el tránsito de camiones por la carrera 27, está prohibido, y por eso van a construir el anillo vial externo. Pues este camión se varó ahí en la 27, con la avenida La Rosita, no puso luces, no puso conos, pero también es responsabilidad, tanto del camión que no debe ir ahí y de la policía de tránsito y policías, cualquiera que debe impedirle que transite por ahí. Ah, pues los de este carro iban como locas en chancletas, corriendo, dicen que el conductor iba borracho, y mire, se estrelló contra la parte de atrás del camión, y vea cómo quedó. Eso ya cuando el carro estaba subido, se le agrua. Uno de los ocupantes del carro, mire cómo quedó tirado, herido ahí. El camión quedó varado a la izquierda en todo el cruce, y el del carro iba ahí, tenga, se lo metió por detrás, pero durísimo, porque así sería el mamonazo, que mire cómo salió expulsado la persona que está tirada ahí al lado de la ambulancia, vea. Ah, así sería el totazo, por Dios, mire dónde cayó, cayó herido. Por Dios, qué irresponsabilidad por falta de controles de la policía y de los agentes de tránsito, señor director de tránsito de Bucaramanga, Germán Torres Prieto, hay que hacer operativos con la policía de tránsito y con los agentes de tránsito, y darle la facultad a que cualquier policía pare y haga prueba de alcoholemia, y al que vaya medio borrachito, tenga, llévenselo para medicina legal, hágale la prueba, certifíquenle el grado de alcoholimetría, y si es del caso, suspéndanle la licencia, inmovilicen el carro y métanlo a la cárcel, como hacen en Estados Unidos, al que va conduciendo borracho para la cárcel. Por eso de a los que la mayoría están pagando condena de 10, 15 años por conducir borrachos. Pero vamos a saludar a los televidentes que en este momento están en la sintonía de televidentes, que nos dieron una tarjetica para que los saludáramos, y ya se las vamos a mostrar. Mientras tanto voy a saludar en Campo Hermoso a Hernando Ovallos, que siempre está en la sintonía, me lo encontré en el centro de Bucaramanga hoy cuando estuve caminando por allá, bien Hernando. También a los amigos de Seguridad Acrópolis, ahí en el Centro Comercial Centroplaza, José Luis Hernández, que toda la noche se ve el programa y me hacen saludos moteros. A mí nomás con que me hagan así, yo, uy, me regreso, venga, deme su nombre, de una vez. Yo me regreso y de una les pido el nombre y el apellido donde trabaja para saludarlo, porque a mí me gusta hablar con la gente, me gusta que la gente vea y que la gente dice, José, es que con usted es bacano hablar, usted habla con uno así como habla en la televisión. Bacano, José, chévere. Y por eso, gloria a Dios, estamos bien. Y también saludos para el pensionado de la alcaldía de Bucaramanga, Álvaro Oses, quien era conductor de la concejala Carmen Lucía Gredo, está en la sintonía, saludo motero. José, mañana voy para mi viejo sazón para saber por quién hay que votar, dice Jorge Gamboa. Edgar Zambrano también dice, José, adelante bien por las denuncias. ¿Quiénes más le han dado compartir? Juan Pablo Rincón López, que también dice, apoyándolo 100%, Cristian Andrés Suárez Barbosa, a mil. Cristian Andrés Suárez, que lo saludé, claro, mi hermano. Pero hay que darle compartir, no se le olvide, todas las veces en todos los grupos. ¿Quiénes más le han dado compartir a impacto? Juan Pablo Sánchez, mi amigo Juan Pablo Sánchez Soledad, mi paisano, saludo motero. También para Andrés Falcón, no olvide que mañana vayame a atender. Giovanni Hernández Pavón, Andrés Aguilera Barrios. Oscar Villamizar, Jos, Elena Martínez Hernández, dos al pecho y uno arriba, eso, saludo motero. ¿Quiénes más le han dado compartir aquí? Ricard Pavón, Jair Andrés Falcón, Henry Rodríguez, Liliana Galvis, Mauricio Sarmiento, José Durán, Marisa Suárez Suárez, Luis Ardila, Gloria Rolón, Leo Chacón, Nelson Ramírez, Luz del Mar Chacón, bien Luz del Mar, la mujer fuerte. Nancy Camperos en Cúcuta, el químico Lucho, que toda la noche lo pone, pero el programa, ¿no Lucho? Este Lucho sí la embarrada. Alvarado Garavito también está en la sintonía. Gloria Silva, este Lucho. Doña Sonia, pégale un coscorrón allá como le da Germán Magalleras a su descolta, pero déselo a Lucho. ¿Quiénes? Estoy aquí, Alberto Rivera también alcancé a leer aquí, así ya. Jair Andrés Blanco, Luis Hernández, Linda Ivón Tobar de Durán, también María Faride Hernández, que está sintonizándonos, gracias, desde Madrid, Cundinamarca, gracias. Y también Cristian Andrés Suárez Barbosa, Marlon Giovanni Quintanilla, Dios mío, muchísima gente, Andrés Aguilera Barrios, Natalia Vanegas Hernández, Leonor Balbuena, Matías Rossi Núñez, Sanismendi, Luzvin Uribe Contreras, y Natalia Ayala de RCN Radio, perdón, Natalia Ayala es de Caracol, César González de Caracol y Juan Carlos Ordóñez de Caracol, qué bendición. Muchas gracias, Javier León. También para mi amigo el jefe de prensa de la área metropolitana de Bucaramanga, el tigre, Néstor Jerez. Bueno, miren los que están viendo Impacto a esta hora y que dije que les iba a pasar la tarjetita y que los iba a saludar cuando estuve hoy en Centroplaza. ¿Quiénes son? Aquí están. Colóquenme la imagen rápido, la que le mandé por el Facebook, no, por la que le mandé en el disco. A ver, están quedadas las imágenes, la que le mandé por WhatsApp en el disco. Bueno, ¿quiénes están? Luz y Sandra Ojeda, son de este negocio que se llama Baby Sandra. Precios especiales para mayoristas, todo para bebé. Baby Sandra está ubicada en el Centro Comercial Centroplaza. ¿Qué pasó? ¿Esa es? No, 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 esa no es. Baby Sandra, Baby Sandra. Todo para bebé, precios especiales para mayoristas, carrera 18 del Centro Comercial Centroplaza, local 160. Usted entra por la 18 y a mano derecha camina 20 pasos y ahí está Baby Sandra. Y diagonal está este vecino, diagonal está Berito Pijamas. Pijamería para toda la familia, en el Centro Comercial Centroplaza, en el local ¿qué? Local 15, ahí están en la sintonía, está Jesús González, gracias. Bueno, sigamos, vamos con noticias porque vamos como hoches un poquitico. Ay, no se le olvide, mire el casco. Pedrito Suárez, súbame el casco porque vea. No sea pingo, mano, cómprele a Santanderiana de cascos. Somos fabricantes, importadores directos y todo lo que dice ahí. Dández queda en la carrera 18. Mire este casco que está ahí, no, el anterior. Es un casco nuevo que ha llegado. Ese lo tengo yo, lo compré hoy en Santanderiana de cascos. Yo pensé, lo vi tan bonito. ¿Y cuánto vale este casco? Yo quiero estrenar ahí la carrera de 18 con 48. Y resulta que ese casco bonito, mírele usted, pásenme la otra imagen donde están los dos, porque ahí como que se ve mejor. Lo que pasa es que ahí está la visera, a ver, ahí está con la visera arriba. Pero tiene doble anteojo, doble visera. Ahora pásenme la primera. Esa visera es amarilla. Primero la visera blanca, la encima es blanca. Y vea que ahí se le alcanza a ver que es una visera amarilla. Es una visera especial para manejar de noche, porque de noche usted en los carros le reflejan la luz en los ojos y usted no ve un carajo. Y cuando hay neblina, usted tampoco ve. Entonces, esta visera permite que uno en neblina tenga mejor campo de visión y en la noche también para que no le encandiren los carros y en el día le protege del sol, del antirreflex. Bacano, de Santanderiana de casco. ¿Y sabe cuánto vale ese casco? Ese casco vale en promoción 159 mil pesos. Yo me asusté cuando me dijeron, ¿qué? ¿De verdad no está equivocado? Porque este casco yo lo había averiguado en la feria de las dos ruedas en Medellín y eso que son promociones allá. Y me valía 300 mil pesos. No, porque Santanderiana de casco son importadores directos 159 mil. Y este otro casco, que es el de mujer de la misma marca, pero no es abatible, vale 140 mil pesos. Cascos certificados con la norma 1737 de la resolución del Ministerio de Transporte y la 2533. Seguimos en impacto, vamos con más noticias. Miremos ahora cómo en Bucaramanga, todos los días, aquí en la calle 32, con carrera 27 prácticamente, es entre la 26, la calle 32 es subiendo desde la ciclorruta. Pues vea, todos los días usted ve parqueadas mínimo en toda la cuadra unas 30 motos. 30 motos que por lo general vienen dos marihuaneros. Si quiere, amplíenmela allá, amplíenme la imagen. Y detrás de ese arbolito que está ahí que se ve como seco, allá mire toda esa cantidad de marihuaneros que usted ve ahí todos los días metiendo marihuana. Oiga, y llegan motos a distribuirle la droga a los jíbaros y la policía que cae de los niños los únicos que no se dan cuenta. A la derecha, allá detrás del arbolito, a la derecha, también se ve cantidad de marihuaneros. Ahora baje por el lado izquierdo. Córramela para el lado izquierdo. Mire, también allá al fondo, vea, marihuaneros al piso y toda la calle llena. Señor director de tránsito, por lo menos quítenle las motos. Haga operativos con las grúas allá, a todos esos hermanos de marihuaneros que hay. Y policía, señor general Manuel Vázquez Prada, no he visto los operativos. O hagan rápido, porque uno va pasando por el parque de los niños y los que esperan bus ahí de Metrolínea frente a la clínica comuneros, que ya salen estrabados, se suben al bus estrabados y eso que ellos no son los que fuman marihuana. Son los que se le aspiran, porque los desgraciados están ahí al lado de la parada filmando droga y nadie les dice nada. Seguimos. En Barranca Bermeja con videos denuncian las peleas y apuestas que hay ilegales en la cárcel. Pero espere un momentico, no se olvide que hay que comprar un colchón en espuma de Santander. Un colchón que sea cómodo, pero cómprenlo en promoción y cómprenle a Santander porque son los que dan empleo. Pero generan por lo menos 400 empleos directos y unos 3 mil empleos indirectos en espuma de Santander S.A.S. Usted merece dormir bien en primera clase como un ricachón, durmiendo bien, pero con un colchón bonito, bueno y barato. Un colchón pilo, un somié, para que usted lo compre en la cama porque ahí la tiene, la cama cuánto le vale, pero el somié S.B.A. se lo dan por la compra del colchón más dos, un protector antipludido más dos almohadas. Todo en 699 mil pesos. Quedan poquitos por la promoción. Así que usted aproveche porque si va mañana, si va el otro mes ya le van a cobrar lo que vale eso, millón 200 mil pesos los cuatro productos. Bueno, hay que estudiar, no se lo olvide muchachos, capacítese, señores, capacítese. Señorita o señora, usted no toda la vida quede ganándose un salario mínimo y esclavizada. Capacítese como técnico en investigación criminal y judicial. Dura un año la carrera. O técnico laboral y seguridad ocupacional que dura un año. Es obligatorio que en todas las empresas, por norma del gobierno, haya un técnico en laboral y seguridad ocupacional. En Fundamir haga la carrera, matrículas permanentes, la financiación directa. Hay convenios para las prácticas también. En la calle 31, con carrera 34, junto al Parque del Agua. Ahí está. Ahora sí, mire esta denuncia en Barranca Bermeja, que la comunidad carcelaria, los presos, ¿cómo se agarran a puño y cómo apuestan allá? ¿Por qué? Por falta de control de las autoridades. Videos que graban los mismos presos y los mandan, mire. Claro, efectivamente revisados los videos, es una situación bastante compleja y bastante delicada. Es una situación que no debe por qué presentarse. Y bueno, conocido esta denuncia que hacen los mismos internos, se va a entrar a revisar exhaustivamente qué es lo que está sucediendo. Se va a realizar la denuncia respectiva de esta situación. Y vamos a tratar de, bueno, vamos a intervenir ante el señor director del establecimiento carcelario de Barranca Bermeja para ver qué conocimiento tiene de esta situación y de esta manera tomar las respectivas medidas que se requieran. Señora delegada, ¿en el pasado se había conocido este tipo de hechos? Bueno, en alguna situación se había conocido una queja por esta situación, pero fue algo muy puntual. Toca entrar a revisar si hace referencia a la misma situación de la que ya teníamos conocimiento o efectivamente es algo sistemático que ha venido ocurriendo en el establecimiento carcelario. Muchas gracias. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Hay que comer delicioso el domingo. Yo voy todos los domingos a comer en la cazuela de Roger. ¿Por qué en la cazuela de Roger? Porque en la cazuela de Roger es más rico. Mire, tremendo pescado que hay allá, vea. Ese es un curvina. Viene con el arroz con coco, con el patacón, la ensalada. Le ponen dos patacones y lo que yo le digo, no, a mí póngame uno solo. Y viene con tremenda granizada, ya sea de naranja, de hierbabuena, de coco. Delicioso. Ahora, ¿cómo le parece esa paella en la cazuela de Roger? Súper deliciosa. Muy barata. El pescado ese, muéstrame el pescado anterior, que en la costa Menciénaca, que es donde los pescan y los traen, allá vale 40 mil pesos. Aquí en Pesco Centro Bucaramanga vale 70 mil. Y le cobran aparte a uno la limonada, que vale 6 mil pesos, y el arroz con coco, 3 mil pesos. Y el patacón también. Entonces, aprovechen la cazuela de Roger, que solamente le vale 25 mil pesos. Y hay que comprar un lote, un lote que valga la pena, un lote bonito para que usted lleve vida a su familia. ¿En dónde? En detrás de la UIS. Lotes detrás de la UIS. Eso es al lado del barrio de Puerto Rico, porque se ha ahorrado toda la vida, pero no alcanza la plata sino para comprar el lote. Pues poquito a poco lo va construyendo a medida que va creciendo su familia y sus hijos van trabajando y le pueden construir ahí mismo la casa. Vea, dejan el proyecto para tres, para cuatro pisos y ahí las hacen en ese barrio detrás de la UIS. 314, ¿cuál es el número telefónico? 314-753-7247. ¿Quiénes le han dado a compartir impacto en este momento? Le han dado a compartir impacto a las siguientes personas, porque ya casi nos vamos, pero vamos rapidito a ver quiénes le han dado a compartir. Espérenme que esta vaina no me entra todavía aquí. No entra, bueno. Dian Navas, Yomar, María Yomar, está en la sintonía. Mauricio Sarmiento, José Udíjes, también está en la sintonía. María Alejandra, Tatiana Mequía, Jimmy Bergel. Andea Pérez, Richard Schneider, Yurani Durán, Jorge Gamboa, Carlos Pérez. Para que todos los que, me dice Jorge Gamboa que cómo hago para que todos los contactos de WhatsApp vean el impacto, pues entre a su Facebook, en donde entra Facebook le da play y donde usted vende hay un letrerito aquí chiquitico, si quieren por ahí ir al punto bien, que le dice compartir, aquí azul, este azul, uy aquí, espere, bueno, este azul, se ve aquí azul, ¿cierto? Usted le da compartir. Cuando le da compartir aquí, resulta que ahí le salen otros tres punticos azules. Entonces, usted le da en el puntico de la mitad, le da copiar enlace, listo, le da clic ahí, le pone el dedito y luego va a WhatsApp, yo voy directamente, ay carajo, yo voy aquí a WhatsApp, entro a WhatsApp y le doy compartir. Entonces, le pongo el dedo aquí y le doy pegar y enseguida le doy enviar y ahí de una vez sale para que usted pueda ver impacto. Seguimos con más noticias, impacto, rápidamente tenemos esta noticia, veamos cómo en Bucaramanga la policía y en todo Santander en el área metropolitana dispuso un fuerte operativo para controlar a los delincuentes, pero para controlar a los delincuentes que venden droga gracias a la denuncia de la comunidad que ha hecho o se han hecho estos operativos. La Policía Nacional adelanta actividades operativas y preventivas orientadas a contrarrestar el porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, así como la recuperación de espacios públicos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hemos logrado incautar más de 40 mil dosis entre clorhidrato de cocaína, entre base de cocaína, bazuco y marihuana. Hemos capturado 560 personas que sobre entornos escolares, en parques como en el día de ayer, se incautaron más de 2.500 dosis de bazuco a partir de un trabajo de alerta y de llamado por parte de la comunidad. Estamos reaccionando, tenemos dispositivos, hay planes que están orientados a contrarrestar todas... Bueno, seguimos y muchas gracias porque todos los que nos envían denuncias, las denuncias me las deben enviar es antes, el día anterior porque me la envían ahorita y ahorita yo no puedo pasar nada, me mandan un rata en San Francisco que robó calzado en un almacén. Bueno, también todos... Saludos para Giro Andrés Falcón que los está viendo, muchas gracias, Ley de Arias. También saludo para Álvaro Quique Delgado Galvis que está en la sintonía. Carlos Bedoya estuvo en el control máster de misión. Guillermo Memo Pulido estuvo en la escenografía, camarografía e iluminación. Álvaro Quique Delgado Galvis estuvo compartiendo en todas las redes sociales y gracias a ellos que le va a compartir el impacto por todos los grupos. Gracias, Quique. Saludo, Motero. Con la dirección de José Velázquez Pereira les deseamos feliz noche, muchas bendiciones. Vayan a la iglesia, oren por mí, oren, para que el Señor me siga dando la valentía y la fortaleza de seguir hablando. En el nombre del Señor Jesucristo los bendigo y les deseo una feliz noche, feliz fin de semana. Dos al pecho, uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.